¿Cómo se puede presentar a un equipo que va a trabajar dentro del Ministerio de Salud Pública como representación también en el departamento? Tenemos a la doctora Bianchi, pediatra, otra doctora Calvo, que también es pediatra, que no pudo concurrir en el día de hoy, estar presente. Y tenemos las dos licenciadas en enfermería, María Echenique y Belén Núñez, que es el equipo que van a trabajar con las pediatras. El objetivo, que ellas lo van a explicar ahora más en detalle, es formar profesionales dentro del área de la salud para una guía de control de niños menores de 5 años. Va a ser a nivel de todo el departamento, por supuesto, con diferentes instancias de formación para, como el nombre bien lo dice, control y detección de diferentes patologías que ellos van a derivar a los correspondientes especialistas para, por supuesto, llegar a su diagnóstico. O sea que simplemente quiero, es un equipo que va a trabajar acá dentro de nuestra sede departamental y como Ministerio que somos, digo, era el respaldo y poner en comunicación, en conocimiento a la población de otro trabajo más dependiente de esta oficina. Y bueno, este es un proyecto impulsado por el Ministerio de Salud Pública en el marco del programa de la niñez que tiene como objetivo capacitar a pediatras, médicos de familias y médicos generales que vean y controlen niños y niñas menores de 5 años. Es una guía de desarrollo que fue lanzada, es esta guía, en el año 2010. Después tuvo una revisión en el 2014-2015, fue validada nuevamente en el 2018, se lanzó ahora en el 2023 y se va a hacer una capacitación a nivel nacional del Ministerio. Cada departamento va a tener un equipo de trabajo en la cual vamos a tratar de explicar y para luego poder aplicar la guía, que es un test psicométrico, es un test de screening, no es de diagnóstico. Entonces en esto nosotros vamos a tener que aplicar esta guía con estos ítems que hay, no con otros, y de una forma determinada para poder evaluar y determinar el desarrollo de los niños. Si vemos alguna alteración o alguna en el desarrollo, podemos derivarlo al especialista lo más precoz posible y por lo tanto va a tener un pronóstico mejor el niño al actuar precozmente. La idea es eso, capacitar a todos los médicos que vean niños para detectar los problemas precoces y así actuar adecuadamente y en tiempo y en forma. Que quede claro que es un test de screening que es fundamental en el primer nivel de atención y vamos a hacer en tres instancias. Mi colega Laura Calvo va a concurrir y vamos a tener las tareas por Zoom con ellas en conjunto y presenciales acá en Tacuarembó. Y vamos a estar las dos a cargo de la capacitación de todos los médicos interesados en esta instancia. Somos dos licenciadas que vamos a estar trabajando en el equipo administrativo en la parte de planificación y organización de las distintas actividades. El curso consta de tres instancias. La primera instancia va a ser una instancia por Zoom. La segunda va a ser una instancia presencial, que vamos a hacer algunas actividades aquí en la ciudad y después en otras localidades, pero eso se va a ir coordinando más adelante. Y la tercera instancia va a ser por plataforma que el equipo médico va a estar trabajando. Como les decía, somos dos licenciadas en enfermería, que estamos en la parte de la planificación y la organización. Recibimos los datos. Y bueno, la compañera les va a comentar un poquito cómo es el tema de la inscripción. Y bueno, todos los médicos que estén interesados en inscribirse, pueden mandar un mail al correo de primerainfancia, tacuarembó, arroba mcp.u.ui. Ellos nos envían, me quiero inscribir, y nosotros les vamos a estar preguntando y brindando la información necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!